¿Quién es realmente Víctor Jara como artista fundamental de la escena chilena? Sí, es curioso. Yo creo que no se puede empezar a definir Víctor sin volver a su infancia. Porque él pasó su infancia en Lonquén como cualquier niño campesino, con ojotas en invierno, incluso yendo a la escuela rural. Pero un niño que escribía poesía, le gustaba recitar, así me contó el viejo profe que es ahí de la escuela. Y después, digamos, la familia que emigraron a la población Nogales, o sea, Víctor, en los tempranos años de su vida, conoció la pobreza del campo y la pobreza urbana, ¿no? Y sus amigos eran la gente que le rodeaban. Y eso es como el raíz de todo lo que quería expresar después a través de su canto. Y yo creo que hay que decir que su canto era su guitarra. Yo podría haber estado celosa de su guitarra porque era, digamos, era su ser querido, digamos. Cuando yo lo conocí, le acompañaba en todo. Pero el canto para él era para él al principio, ¿no? Era una expresión muy personal, muy como autobiográfica, las primeras canciones. Y esa era como la esencia del canto de Víctor en todo su primer tiempo. Ahora, paralelo a eso, y por extrañas circunstancias, logra entrar a la Universidad de Chile. Se metió en el cura de la Universidad de Chile. Y consiguió una de esas becas caritas donde le mandan queso y cuestionar para poder comer. Y entró a la escuela de teatro. Y eso era su camino profesional. Ahí comienza ya a aprender, digamos, esto que le había surgido en forma espontánea. Sí, 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 sí. Pero, digamos, su primera elección como profesión era el teatro. El teatro.